Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Bueno, vecinos, después de muchas gestiones y un gran esfuerzo económico de parte de la municipalidad, logramos comprar y colocar el cable que nos había sido sustraído hace algún tiempo atrás. De este modo, hoy podemos disfrutar y complacer a todos los vecinos que gustan de caminar, trotar, andar en bicicleta por toda esa área. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, martes, San Genaro Noticias en vivo, en la pantalla de Canal 4, como siempre lo hacemos. Bueno, segunda emisión de esta semana. Venimos de anoche, lo que fue una muy linda charla con el doctor Miguel Cartilla, con muy buenas repercusiones. Y sí, bueno, siempre dejando importantes conceptos. El doctor respecto a la situación sanitaria que se está viviendo, no solo a nivel global, a nivel país y nacional o provincial, sino, sobre todo aquí, lo que está pasando en la ciudad de San Genaro y en localidades vecinas, que es un panorama realmente preocupante. Bueno, un ratito vamos a estar hablando con el presidente del Club Esportivo, Gabriel Pujol, respecto a, bueno, cómo se trabaja con las restricciones impuestas ya desde el fin de semana y también cómo marchan en tema obras la institución azul y blanca. Además, con el ámbito deportivo, con la diputada Giacone, respecto al deporte en pandemia, ella es la secretaria de Deportes de la provincia, anteriormente diputada, bueno, haciendo referencia un poquito al presente del deporte y de los clubes del territorio provincial. Además, el microeconomía con Ale Bonarumi, como siempre, donde en este inicio ya vamos a los datos de tiempo. Cielo despejado, la temperatura actual es de 18 grados. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. Desde hace cinco años estamos trabajando para mejorar el sistema de desagües pluviales de nuestra ciudad. Luego de un importante esfuerzo compartido entre la provincia, el Comité de Cuenca y la municipalidad, hemos logrado ejecutar una obra importantísima para la ciudad, que es la canalización del Arroyo San Genaro. Hace algunos días hemos recibido una lluvia importante de casi 200 milímetros, donde el sistema de escurrimiento se comportó de manera aceptable. No obstante, hemos detectado que podemos seguir mejorando el sistema de desagüe pluvial. Es por ello que ya estamos trabajando en obras hidráulicas, haciendo un esfuerzo económico importante con recursos de nuestra municipalidad. 21 horas 4 minutos, volvemos aquí. Bueno, una jornada triste. Lamentablemente hoy por la tarde falleció Carlos Mauro, Carlitos. Así que desde acá, las condolencias a su familia, a mi amigo y compañero de trabajo, Fernando, para Carla, bueno, para Isabel, lamentablemente un día muy triste. Carlitos, que fue el primer presidente de bomberos de nuestra ciudad, socio fundador, también de años y años de trabajo desinteresado en el club esportivo, para nombrar algo de lo que hacía Carlitos y de lo buena gente de él y de su familia. Así que desde acá, públicamente, el abrazo enorme para todos ellos. Vamos a ir primero con la entrevista que realizó Andrés con la secretaria de Deportes. Luego veremos si podemos contactarnos con el presidente del club esportivo, Gabriel Pujol. Un poco de la realidad del deporte de la provincia en pandemia. Sí, sí, la verdad que es un momento muy difícil. Más allá de que en lo deportivo, la verdad que en esta provincia hacíamos un balance muy bueno en el año que pasó, en el 2020, porque pudimos mantener abiertos los clubes y progresivamente fuimos teniendo aperturas hasta terminar el año, te diría, con las colonias abiertas, con las filetas, con el contacto, es decir, poder jugar y disponer de los deportes en su juego máximo que el básquet, el vole y el fútbol. Y la medida última del gobernador de sumar el público, con lo cual en el tiempo que se pudo se iniciaron las competencias en casi todos los deportes federados, con los 100 espectadores permitidos. Pero bueno, evidentemente, este momento sanitario, como sabemos, el Ministerio de Salud es quien prioriza en qué momentos tenemos que hacer determinadas restricciones. Estamos ante la restricción de las competencias, ¿no? Claro. Está todo el deporte federado esperando nuevas directivas, pero en modalidad de entrenamiento. Y con los clubes abiertos, con las restricciones horarias, ¿no? Y con el distanciamiento necesario, todo lo recreativo hasta 10. De todos modos, siempre sentimos que esta cuestión de mantener al menos lo posible dentro del deporte y la actividad física se está dando. Así que es muy importante cumplir los protocolos para poder mantenerlos, ¿no? Como estamos haciendo en este momento, ese es el mensaje que le damos a la gente. Ahora, Claudia, es cierto que se trabajó desde un primer momento, yo recuerdo el año pasado, con lo que había sido el establecimiento de los protocolos PROBA, y el hecho de que cada institución, de acuerdo con las directivas que bajaban desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, con la Secretaría de Deportes en conjunto, las reuniones, todo detallar como para que fuera efectivo ese tipo de cumplimiento en cuanto al protocolo, bueno, nos ha señalado, ¿no? Una nueva instancia, una situación donde todo se ha tenido que ajustar a los tiempos que corren en medio de esta pandemia para evitar, ¿no? Lamentablemente, la situación que nadie quiere, que es la propagación de casos en la provincia. Y bueno, fruto de ello, los clubes han tenido que trabajar mucho, justamente para que los deportistas pudieran llevar a cabo ese cumplimiento. Y lo han hecho muy bien, con mucha responsabilidad, por eso nosotros, como te decía, desde el inicio, primero lograr una vanguardia en el país, en la provincia, como fue poder abrir con esa PROBA a todas las disciplinas deportivas, ¿no? La modalidad de entrenamiento no se discriminó a ninguna. Cuando a veces se hablaba de tenis, sí, fútbol, no. Nosotros pusimos el entrenamiento a todos y luego se fue haciendo distintas aperturas. De 19 años bajamos a 12, luego bajamos a que ahorita no hubo el índice de edad. Como te digo, se terminó autorizando allá por noviembre el contacto, entonces se volvió a jugar al fútbol, al básquet, al volei. Y con la incorporación del público, bueno, muchas de las competencias, si bien, sobre todo las colectivas, ¿no? Porque las disciplinas como el atletismo, ¿no? Como, no sé, la arquería, muchas disciplinas que tienen distanciamiento pudieron llevarse adelante las competencias. De hecho, Santa Fe fue sede del único campeonato nacional que tuvimos en diciembre del año pasado en todo el país de atletismo, ¿no? Y fue sede de Santa Fe justamente por todo el trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, con todos los dirigentes de la comunidad deportiva, con todos los dirigentes de las federaciones, de las ligas, las asociaciones y de los clubes, tuvimos un contacto permanente donde priorizamos la responsabilidad y el compromiso de los cuidados para poder mantener esto. Hoy es una situación distinta, ¿no? De mucho riesgo sanitario, de estar al límite con las camas, con el oxígeno, y la verdad que eso es lo prioritario, y todos tenemos que entender, y los dirigentes de hecho lo han comprendido, y todos están trabajando con nosotros, la verdad, con mucha responsabilidad y con el sacrificio de ponerse al hombro los protocolos que son de restricción a veces, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar este esfuerzo, pero lo hacemos en pos de que el deporte pueda por lo menos mantenerse, como digo, modalidad de entrenamiento, algunas disciplinas pueden mantenerse con el juego porque tienen el distanciamiento, y si son al aire libre están permitidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que dentro de todo el deporte, en estas circunstancias tan riesgosas, tiene distintas alternativas de poder subsistir, ¿no? Y me parece que el compromiso de los dirigentes es fundamental para poder sostenerla, ¿no? En el tiempo. Más allá que sabemos que siempre la situación general epidemiológica es la que va a regir las medidas que va a tomar el gobernador en este caso, junto con Salud y a las que todos nos tenemos que atener, y sabemos que este es un momento extremadamente delicado. También te tengo que preguntar algo que también se ha venido trabajando desde la Secretaría cuando se inició esta pandemia allí por el año pasado, todo el transcurso de los meses siguientes, los últimos, el hecho de siempre estar justamente con las distintas instituciones deportivas de la provincia de Santa Fe, atenderlas a todas, algún tipo de requerimiento, algunas con una situación distinta al resto, sabemos que existen los clubes de barrio todavía en distintas ciudades, a aquellas instituciones que están un poco más encumbradas por un potencial justamente desarrollado y captado a través del tiempo, pero sin ninguna duda tratando también de llegar, ¿no?, con programas a cada una de estas instituciones. No, así lo fue, así lo fue y lo sigue siendo. El año pasado se habilitó un fondo de emergencia que aún hoy seguimos administrando porque la verdad que nos encontramos con una irregularidad, sobre todo en el ámbito jurídico, de documentación de las instituciones, muy grave, muy mayoritaria, no mucho más de lo que pensábamos, y el hecho de estar suspendidas las asambleas, también fue difícil, ¿no?, trabajar con un programa, el Red Club, que acompañe a normalizar y a regularizar cientos, te digo, cientos de instituciones, y a la medida se van poniendo al día poder incorporarlas en esa primera ayuda de 70.000, trabajar mucho con el programa de emergencia nacional, donde entregamos a más de 140 clubes 60.000 pesos, hoy están viniendo de Nación, otra tanda de este programa, entregamos 8 millones, más millones que vamos a entregar a 50 clubes más, que nos está viniendo de Buenos Aires, bueno, 35 millones dispuestos nuestros, más de casi 200 millones entre los programas de deporte comunitario, aporte del capital privado, clubes en obra, que se vuelve a abrir este año, y sabemos que están muchos clubes presentándose, que son, este año son 600.000 pesos por club para infraestructura, nosotros ahora tenemos abierto, hasta el viernes, el programa aporte del capital privado, que viene día de grabación de ingresos brutos, es muy, muy demandado para muchísimos clubes, hemos tenido una tarifa trimestral que el gobernador decidió únicamente para los clubes, es decir, ese trimestre de tarifa cero, el US fue únicamente para los clubes de nuestra provincia, no hubo otro sector que tuviera ese beneficio, es decir, todos los fondos que tuvimos a mano lo que tenemos y que estamos trabajando hoy, incluso con el programa Buenas Prácticas, que lo hacemos en conjunto, fondos de la Secretaría, pero también fondos del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Incluir, que está llegando a muchísimos clubes, que eso sale directamente por decreto del gobernador, con fondos de distintos ministerios, es decir, todos los fondos que tenemos a mano lo ponemos para acompañar a que en el caso de nuestra área, bueno, las instituciones deportivas estén fortalecidas y puedan seguir abiertas brindando lo que es la contención y este trabajo de mantener a las distintas generaciones con la posibilidad de una actividad física. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Y ya podemos saludar al presidente del Club Esportivo, Gabriel Pujol. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches, gracias como siempre por la predisposición. Hola Santi, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches para todos tus televidentes. Bueno Pato, ya desde esta semana, trabajando con las restricciones, se han habituado un poco para poder continuar con todos los entrenamientos, pese a que no haya competencia. Sí, sí, la verdad que se han agudizado los trabajos de protocolo con todos los chicos, con la cantidad de chicos dentro del gimnasio, lo que son las burbujas afuera del gimnasio. Y bueno, tratando de llevarla lo mejor posible para que los chicos sigan teniendo la actividad física que también le hace, ¿no? Porque la situación realmente hoy en día está muy muy complicada y no sabemos cómo seguiremos de aquí en adelante. Está realmente todo muy complicado, Santi. Claro, Pato, esa incertidumbre que dijeron dos semanas, pero que bueno, no se sabe todo cómo sigue. Sí, sí, no, no, realmente no se sabe. Hay realmente muchos casos aquí en nuestra ciudad y bueno, y hay que adecuarse a lo que está pasando, hay que tratar de tomar todos los recaudos necesarios para que no ocurran más casos. Y bueno, y nosotros tratar de trabajar de la mejor forma junto con los profesores, comisión directiva y los chicos para que la cosa salga lo mejor posible, ¿no? Con todos los cuidados que tenemos que tener junto con los padres. Así que, bueno, se sigue tomando la temperatura, se sigue tomando los datos, los chicos no pueden entrar sin el barbijo hasta que llegan a hacer su actividad. Así que, bueno, todavía seguimos con eso, pero la verdad que veo un futuro medio incierto y lamentable con todo lo que está pasando, Santi. Y desde el club, desde la institucional, Pato, siguiendo con las obras, bueno, la tribuna esperando, imagino, el momento de ya poder ser inaugurada, presentan obras también en cancha de bochas, en el gimnasio centenario. Sí, sí, las obras, gracias a Dios, gracias al apoyo de los socios y a la mutual que sigue trabajando cada vez mejor, se siguen realizando, como dijiste, se iniciaron las obras para la cancha sintética de bochas y bueno, y después todo lo otro, como dijiste, lo que habíamos prometido, todo lo estamos realmente cumpliendo con lo del gimnasio centenario, la iluminación de todo lo que es las 35 pantallas del LED y bueno, así que... Es caro, Pato, todo, ¿no? Altro que sí es caro. El club se ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en todo lo que va del año, en todas las obras, también estamos con el frente de la renovación total del frente de todo lo que es el club, el hotel, así que se tumbó todo el revoque, toda la piedrita que tenía, el revoque y también ahora se tiene que hacer todo lo que es el frente con un material nuevo que es revear, donde esperemos que quede lo más lindo posible para que los socios estén orgullosos del club, Santi. Pato, ¿y a la tribuna le falta el regreso del fútbol únicamente ahora? Sí, ahora sí, ahora hoy estaban terminando de pintar la franja, falta dos, tres cositas más, dos, tres detalles más, que bueno, que veremos cómo lo vamos a ir haciendo, también había los proyectos para hacerla debajo de las tribunas, lo que van a ser, si Dios quiere, el día de mañana los vestuarios de hockey, pero bueno, seguimos trabajando despacito y son muchas las obras que realmente tenemos en marcha y que queremos terminarla, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a poder hacer para ir terminándola de a poco. Pato, sabemos que ha tenido buena aceptación en los primeros meses de trabajo, me refiero ya a la Mutual, en conjunto con William Kemmis. Sí, 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 la verdad que el trabajo de, el trabajo de, ¿cómo se llama?, de Mutual, en el Arroz ha sido muy bueno y ahora el 10 de mayo o el 15 estaremos inaugurando la sucursal de Carcu de Barranca, ¿no?, que también creo que va a trabajar muy, muy bien. ¿van a trabajar con esta misma metodología de lo que es con las Rosas? Sí, lo mismo, la misma metodología, la misma metodología se hace el mismo, es decir, el mismo, ¿cómo se llama?, contrato que se hace, el contrato de obligaciones de ambas partes y bueno, y veremos si podemos inaugurarla para los primeros días, primeros días de mayo, es lo que estamos esperando, que para los primeros días de mayo tratar de inaugurar la obra, la obra de la Mutual, que ya está lista y empezar a trabajar. Pato, lo último, ¿presentaron un bono de contribución? Sí, la verdad, Santi, que quedamos sorprendidos porque por las redes sociales nos pedían bono, algo que nos ocurrió, un bono bastante, bastante económico, bastante económico y bueno, y gracias a Dios tuvo muchísima aceptación, ya prácticamente se están agotando los números y bueno, eso es el apoyo de todos los socios, de los padres de los chicos que siempre nos están apoyando a cada momento con cada actividad que realiza el club, ¿no? Pato, te agradecemos como siempre. gracias a vos y disculpá que antes no te pudo atender pero estaba en el campo y no tenía señal. Está bien, un abrazo y saludos a la familia. Saludos para todos y cuídense. Gabriel Pujol, presidente del Club Esportivo Rivavia, bueno, charlando con nosotros las referencias al día a día de la institución y dando fechas. Pato, 10, 15 de mayo, la inauguración ya de lo que será este nuevo contrato de la Mutual Esportivo con la del Carju de Barrancas, el trabajo en otra localidad vecina y bueno, la confirmación de la tribuna que cuando vuelva al fútbol no sabemos cuándo, ya va a ser inaugurada seguramente para que haya mayores comodidades para la cantidad de espectadores que puedan recibirse o permitirse. Vamos a ir a una pausita y ya volvemos con Ale Bonalumi en Microeconomía. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes que encomienda en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Ya está Mario acá, en un ratito se viene a tener una pasión, referencias, bueno, algo que muchos vecinos nos comentaron que ocurrió en la jornada de ayer, que está ocurriendo por estos días y que se refiere a estas estafas que intentan de abusar de la confianza de los adultos mayores con la metodología ahora, por ejemplo, de cambiar el dinero. Billetes de 100 de la versión del billete anterior por billetes nuevos o el cambio de billetes de 100 por los de 500 o por los de 1000. Bueno, realmente, a tener cuidado y a estar bien ahí encima de los adultos mayores y bueno, muchos, sé que son muchos, nos siguen en el noticiero a no darle tanta confianza más allá de que, bueno, se hagan pasar o no, o parezca un familiar, no tanto. Cortamos rapidito la llamada y si es un familiar seguramente se vuelve a comunicar. Hay vivos, no vivos, sino que hay delincuentes por todos lados y bueno, y aparecen diferentes formas y motivos de estafa. Vamos ahora sí al microeconomía con Ale Buenalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Santi? Muy buenas noches para vos y todos los televidentes. Bueno, jornada movidita en los mercados. Más allá de la bolsa que subió, a ver, al mercado cambiario lo quiero dividir en tres. Primero, dólar oficial, mayorista, donde tuvo una tendencia moderadamente alcista, impulsada por la entidad crediticia madre de todo el sistema financiero, pero con liquidación de los exportadores. Por lo tanto, el Banco Central compró 70 millones y es una buena noticia. Con un dólar financiero que se lo vio muy demandado porque hay fondos de inversión que están desprendiéndose de bonos en pesos de Argentina y con esos pesos compran dólares a partir de la bolsa, a partir del mercado. Y tercero, el Blue. La oferta del Blue ha bajado considerablemente. El famoso chiquitaje ya no está presionando con su nivel de venta de 50, 100, 200, 300 dólares. Eso hace que una demanda que también aumentó un poquitito, bueno, genere impulse una tendencia alcista en el mercado cambiario que hoy testió los 160 pesos en la punta vendedora, subió 3, 4 pesos según donde uno opere y es más, algunas de las cuevas conocidas aquí decían, bueno, si alguien viene a vender yo compro y eso sí lo vendo, pero si no hay oferta solamente compramos y vemos qué pasa después. Un poco las famosas operaciones calzadas en el mercado que por ahora el gobierno nacional no preocupan que el contexto es distinto al del año pasado y que tiene herramientas para tratar de moderar cualquier situación extrema que hasta el momento no se ha dado. También les quiero contar que, bueno, los empleados de comercio llegaron a un acuerdo para una recomposición de salarios del 32% en cuatro tramos, el 8% en mayo, el 8% en septiembre, el 8% en enero del año próximo y el 8% en febrero del año que viene. Así que, bueno, una recomposición salarial que, a ver, si uno tiene en cuenta la inflación que vivimos y yo no creo que sea del 29 ni siquiera del 32 que acordó empleados de comercio, yo creo que va a estar en 36 y quizá un poquito más. Por lo tanto, me parece que se van a tener que generar revisiones importantes para poder generar que el poder adquisitivo no pierda frente a los precios. Y la última, muy breve, mañana se reúne el Consejo del Salario, la idea es elevar el salario mínimo, vital y móvil, hoy está en 21.600 pesos, a ver, para no ser indigente necesitas 25.000, el salario mínimo en la Argentina está en 21.600, a ver, son cosas que suceden solamente en la Argentina, inexplicables, cosas totalmente alocadas. Bueno, la idea para algunos es llevarlo a 30.000, otros hablan de un poquito más según la CGT, todo lo que se genera a partir del salario mínimo y vital y móvil va a ser en tramos, no va a ser de un solo saque como se lo conoce. Y además, tengamos en cuenta, es el salario que nadie puede cobrar menos y que además muchas prestaciones del Estado se basan en el salario mínimo, vital y móvil. Así que bueno, a tener en cuenta mañana se van definiendo estas cosas que lógicamente son importantes en la economía real y también en ver cómo reactivamos la crisis que vive la economía argentina. Chau, que sigan bien y hasta la próxima. Asociación de Cooperativas Argentinas Productores Trabajando para Productores Más de 140 cooperativas asociadas Más de 50.000 productores Comercialización de productos agrícolas Comercio Exterior Insumos Agropecuarios Asociación de Cooperativas Argentinas Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Sancor Seguros Una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia donde todo lo que aseguras tiene premio Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar En San Genaro Estudio Lambertucci Teléfono 44 8754 La tranquilidad de estar asegurado Número de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.com.ar Vamos a ir despidiéndonos Aquí está Mario para Atle una pasión El abrazo a Javi que debe estar esperando por el rojo y blanco también desde casa Hoy no viene Mila Hoy se toma el descansito de los mar Bien Merecido Entonces saludos para los dos Vamos con los datos del tiempo a ver cómo sigue La semana despejado para mañana mínima de 11 máxima de 24 El jueves despejado mínima de 12 máxima de 25 El dólar 92.50 98.50 El real 16.50 18.50 El euro 108 y 114 Los cereales El trigo, girasol, sorgo sin cotización Maíz 19.830 La soja 32.250 De esta forma Bueno, nosotros llegamos al final de esta emisión Allá están Ahí estamos Entonces para despedirnos nosotros Para darle pie a Adri una pasión Y para saludarlos y encontrarnos mañana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!